El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional El concurso Bios Mel sigue avanzando Luego de visitar 11 estados del país Y evaluar a más de 600 mujeres Osmel ya tiene sus 14 candidatas A las que le ha realizado diferentes retoques Tanto estéticos como cosméticos Ahora solo las mejores llegarán al final Estarán preparadas para los retos que vienen Un show como ustedes vieron maravilloso Ya les hicimos algunos cambios de luz Que en el trayecto del programa Habrán también recambios Porque tenemos que ver Siempre en estos estudios Lo hacemos creyendo que una cosa queda bien Y cuando vemos No está tan bien Hay que cambiar Y hay que variar Porque eso es así No es que tenemos una varita mágica ¡Pah! Rubia ¡Pah! Pero no Eso hay que ir probando poco a poco Pero ya por lo menos el primer paso está dado Y ahora pues tengo Los tres profesores más importantes De este numerito Que es Porque una reina de belleza No solo es escogida por su belleza La belleza integral Desde hace mucho tiempo Está funcionando Y es muy importante Porque una niña muy bella Que habla horrible O que no sabe expresarse O que No tiene Una gran cultura Bueno, la gran cultura no es tan importante Porque vamos a estar claro Lo importante es La calidad La velocidad Que tiene la candidata Porque yo he tenido muchachas Que no han sido Unas lumbreras Pero son tan espontáneas Tan simpáticas Y dicen las cosas Con tanta naturalidad Que eso Balancea Lo que es una muchacha Con mucha experiencia Y mucha intelectualidad Entonces aquí tengo a Andrés A José Y a Daniel Daniel el profesor de pasarela Daniel Y de baile Fíjate una cosa Ya no quiero ver más Esos tongoneos Horribles Que ya las latinas Están haciendo Los concursos Tenerife Que se vengan Que en algunas Pueden hacer Hasta vulgares Eso es un mamarracho Esta niña Tiene que salir Como unas reinas Con elegancia Con elegancia Con un paso firme Nada está Otra cosa Muy mal Y muy fea Que eso Y hay que agorrarlo Completamente De toda esta De toda esta cosa De los concursos Es Que cuando llegan A la punta Y se paran Para la cámara Empiezan como si Fueron a posar Para fotógrafos Se paran Y empiezan Eso Mirando a la cámara Y se acabó Eso se ve horroroso Y falso Y Y hay que borrarlo Y lo otro Es El tongoneo Que ya te lo dije Era otra cosa Que yo había visto Que no me gustaba De estas muchachas A las poses De las manos Entonces sale En traje De noche Y se paran Y hacen así Como si fueran Maniquíes De tienda barata Esos maniquíes baratos Que hacen aquí Que hacen así Así Un manito así Nadie es así En la vida común Una muerte Para Con las manos Si le provoca Levantar una manito así Como quien dice Pero no Esa cosa Lo vi en los concursos Estos concursos pasados Que hicieron aquí Que no quiero decir el nombre Caminando Rrrrrrrrrrrrrr Moviéndose, antiguo, ¿hasta cuándo vamos a estar en él? Todo esto tiene que evolucionar. A la mujer, hoy en día, la necesitan reales, no posadas, reales. Todas las que han ganado concursos internacionales importantes, todas son reales. Miren, en un concurso de belleza internacional, el que está votando por la niña es un jurado que está enfrente. No está ni allá, ni allá. Entonces, ¿para qué van a estar caminando, mirando para allá y para allá? Eso no se justifica, eso es un mecanismo de defensa para creer que están luciendo. No, es así. Desde que se sale al escenario, bueno, esto no lo voy a decir porque voy a darle clase a una que no me interesa. Después te lo digo en privado. Y no vamos a seguir hablando porque tú sabes que aquí están oyendo y copiando. Porque sabes que aquí no hay mucha gente que sepa de eso. Aunque dicen que saben. Y tú, cariño, otra cosa es cuando hablan. Tienes que ver que hay niñas, que yo he oído, que no son tan preparadas. Y otras que sí lo son. Claro, las que no son, tienen una influencia, como se dice, el verbo es muy fácil, sale todo muy bien, muy coherente. Y la que no, y la que no lo tiene, está oyendo que esa, está, porque son vivas, pues la viveza, eso lo tienen todas. La viveza cree que está, que va, no es compleja, se, no dice, cómo hago yo para, yo para dentro de mí, digo yo. Digo, porque yo también he sido medio brutango a veces, y cuando yo, y cuando yo empecé a trabajar de periodista, que yo veía que estos hablan horrores. Mira, yo fui una vez a una entrevista con un diseñador que se llama Roberto Cavalli, que yo no me esperaba. Yo pensaba que yo iba a esa reunión a saludarlo. Y cuando, y cuando llego, cuando me dice, ahora te toca a ti, ¿cómo me toca a mí? Sí, porque es, era una cosa internacional. Y yo venía, iba por Venezuela. Y entonces, yo, ¿por qué voy a hacer yo esto? Bueno, entrevistarlo, digo, pero yo no sé. Entonces, la viveza, la viveza del ignorante. Y yo le dije, cogí y le dije, yo cargaba una camisa de él. Y le dije, yo no he venido solamente para que usted me firme en esta camisa, una dedicatoria a la mujer venezolana. Ay, respiré. Ay, sí. Al hombre le pareció genial. Búsqueme un marcador. Además, salí ganando, porque la camisa mía era estampada. Y me dijo, ay, aquí no se va a notar mucho. Tráiganmele una. Tráiganmele una que no tenga ningún estampado. Y yo, ay, este se armó con otra camisita. Y entonces le puso, ya le puso. Todavía la tengo en mi casa guardada. Es decir, que las muchachas que no tienen, tienen que sacar una viveza para poder hablar, expresarse y ser espontánea. La espontaneidad siempre es bien recibida. Conversando con el zar de la belleza, pues, hemos coincidido en que hay que modernizar el tema de la oratoria en los concursos de belleza. Yo siento que en la medida en que ha pasado los últimos años, y Osmel creo que también es consciente de eso, las mises han perdido mucha naturalidad en su manera de expresarse. En los últimos años, las mises se ven demasiado prefabricadas. El tema de las redes sociales las intimida muchas veces porque ellas están más pendientes de quedar bien con Dios y con el diablo y de que no las ataquen por las redes sociales y de ser políticamente correctas. Entonces, eso las inhibe muchas veces y vemos mises con discursos que muchas veces no les creemos. Cada uno habla de acuerdo a su preparación intelectual. Otra cosa que no me gusta es que la mis ha perdido esa espontaneidad, esa frescura, esa capacidad de improvisar, de mostrarse natural, de defender sus puntos de vista, de no estar tan pendientes de si están diciendo lo que la gente quiere que ellas digan o no. Todas esas cosas las vamos a tratar, obviamente, tomando en cuenta que son chicas jóvenes que no tienen mayor experiencia en el tema de la oratoria, que muchas de ellas vienen con deficiencias o con debilidades propias de cualquier estudiante universitario. Entonces, hay que trabajar la técnica, pero hay que situarlas también en lo que es el papel de una reina de belleza y de lo que nosotros esperamos de una reina de belleza salida de un concurso como este, que es una reina más espontánea, más real, más humana, más de verdad, que sea capaz de defender su punto de vista a pesar de que sepa que de repente hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que ella dice. La simpatía es aceptable en cualquier concurso de belleza. Es más, muchos jurados que están sentados allí, entrevistando a una, a la otra, porque yo he sido jurado y a veces llega un momento y digo, ¡ay, qué fastidio! ¿Cuántas faltan? Y llega una y hace reír y uno se alegra y uno dice, ¡ay, qué maravilla esta muchacha! Y le pongo 10 puntos. Y el teatro, José, es muy importante porque las que tienen miedos, inseguridades y ese tipo de cosas, cuando tú las pones a trabajar y a desdoblarse, van soltándose. Sí, esos son los aspectos básicos, que tengan seguridad, que tengan tranquilidad, no solamente a la hora de actuar, porque cuando ellos van a un casting, antes de prender la cámara, ellas se van a presentar a la persona. Cuando tú ibas a hacer esa entrevista con Cavalli, antes de que grabaran, mucho gusto, darle la mano, ver a los ojos. A partir de hoy les daré clases de actuación, de interpretación. Quiero que sean sinceras, quiero que sean auténticas, no solamente en sus interpretaciones como actrices en un futuro, sino como reinas de belleza que son. ¿Quiénes quieren aprender a ser unas intérpretes que soliciten todos los medios, la industria cinematográfica, el cine, la televisión, por allá? Muy bien, preparados, acción. Buenos días, Adriana. Ok, perdón, repitamos, repitamos, ok, muy bien, qué bueno. Ella es sincera, valoro tu sinceridad, no sé qué hacer. Perfecto, aprendamos todos de esta clase que se equivocó, un aplauso para ella. Muy bien, te felicito, te felicito, te felicito. ¡Florecita! ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y estas son las horas de llegar? Yo llego a la hora que me da la gana. Y yo aquí matándome con los niños y tú me dices que llegas a la hora que se te da la gana. Yo llego a la hora que me da la gana porque este es mi caso. Yo la pagué. ¿Y tú no tienes buenos niños que atender, o qué? Yo cumplo con darle a los niños lo que los niños necesitan. Los niños necesitan un padre. Ah, no, pues, bien bonito. A la hora que llegas tú, ¿estás a la hora de llegar? Ok, les pregunto, ¿ustedes le creen? Por supuesto que no, pero esa es su investigación. Esa investigación es producto de alguna persona que habla así, que ella haya visto, algún programa donde ella lo haya visto. Dios mío, abra, no me estás orinando. Ok, si está el ascensor cerrado y tú, Dios mío, abra, no me estás orinando. Es importante. O sea, ¿ustedes le creen? Ábrame, que me orino. ¿Ustedes no creen? No, yo no te creo. Yo no te creo. La concentración en esto es muy importante. No se pueden desconcentrar para nada. Mientras está ahí, esto es como un programa de televisión, unas actrices o unos bailarines o lo que sea. Tienen que estar concentrados en su actividad. Porque si no estaban concentrados, sale todo malísimo. Entonces, esto es igual. Siempre, yo he notado, como yo me siento entre bastidores a ver salir las muchachas, yo siento las que están concentrando y las que están divirtiéndose en la que esa sale horrible. Ok, ok, no me vean a mí, no me vean a mí, no me vean a mí. Porque yo no estoy en el ascensor, ¿ves? Entonces, ustedes buscan la aceptación afuera. Y ese es el error, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. ¿Tú me crees? No, 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 no. Usted está asumiendo esa realidad. La reina moderna tiene que ser diferente. Entonces, en sus manos, dejo ese numerito. Espera un momentico. ¡Estéfano! Aquí viene esta modelando. Ahí está enseñado también a caminar, ¿oíste? Y a sentarse. ¿Tú estás actuando como mujer o como hombre? Yo soy lo que quieras ser. A veces como hombre, a veces como mujer. Yo creo que te queda más lo de mujer que lo de hombre. Porque lo de hombre no te va a creer. Esto, yo no voy a poder ver todas las clases, pero tú chequea bien y después me dices cómo está, cómo está la muchacha. Pero me diría realmente, una pongo que una amiguita tuya y la otra no amiguita tuya. Si no realmente, este está mal, aquella está bien, a una no le falta esto, a una no le falta esto, tú sabes bien eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, tengo mucho que decirles, acá están pasando muchísimas cosas y me he enterado de algo muy bueno que tengo que decirles, porque acá se están escapando y yo sé quién la vio porque hay una muchachita que se llama Sabrina que sufre de insomnio y entonces ella en la noche observó cuando la muchachita se escapó, imagínate tú, pero no puedo decirles mucho porque Osmes me está esperando y tengo que salir corriendo para allá. Y miren, pero hay muchas cosas peores. Buenas tardes. Chicas, queremos que sepan que a partir de este momento se van a estar tomando ciertas actitudes disciplinarias. Por favor, la señorita Susan y la señorita Estela me acompañan. Bien, chicas, están aquí porque tenemos información que una de ustedes se ha escapado de sus habitaciones, por lo que en este momento vamos a proceder a hacerles una prueba de COVID y si alguna de ustedes salen positivos tendrán que abandonar la competencia. Necesito saber quién se ha escapado. Ustedes deben saber quién se escapó. Pero necesito las pruebas de que alguien se ha escapado aquí porque hay muchos rumores y la verdad que a mí me molesta que sean rumores sin pruebas. Me tiene bastante indignado y iba a hablar con Esteban por eso. O sea, que tú sabes que se ha estado hablando de ti y que tú te has estado escapando. Sí, me tiene demasiado malesta porque en ningún momento me he escapado. Bueno, tres o cuatro de tus compañeras dicen que te escapaste. Sabrina, por favor, acompáñanos. ¿Tienes la llave de tu habitación? Vamos, por favor. Si yo estoy consciente de que no lo he hecho, me molesta que estén tan seguras que supuestamente lo he hecho. Tenemos dos situaciones. Una de ellas es que Susan dice que tú dijiste que la viste salir del hotel y queremos corroborar si esa información es cierta. Bueno, nosotras, todas las chicas del concurso, no hemos hablado que ella es la que hemos visto saliendo del hotel. Hemos conversado que hemos visto a alguien del concurso saliendo, ya que a veces nos asomamos en la ventana y se ve un carro con alguien del concurso, con la franela del uniforme, montándose en un carro. Pero nunca hemos identificado al cabello o quién es exactamente. Y justamente cuando estábamos hablando del tema, ella estaba ahí. Si de verdad se ha escapado, lo que a mí me molestaría muchísimo es que si llega a estar ella, o sea, si llega a tener COVID, obviamente que yo he compartido cuarto con ella y yo también voy a salir como que contagiada. Entonces no veo justo de que si ella de verdad se haya escapado y haya, o sea, se haya contagio en otro lado, yo tenga que abandonar por culpa de que sea. Una de las cosas que ella dice es que este cuento lo están inventando para poder sacarla de la competencia y tener más ventajas, ¿tú? No, yo no tengo necesidad de estar sacando a nadie de la competencia. Cada quien busca sus ventajas y uno mismo es la competencia día a día. Yo no tengo necesidad de estar sacando a alguien de la competencia porque cada persona busca sus problemas para perjudicarse a sí mismo. Entonces, ¿tú estás segura que esa persona sí lo hizo? Que se salió, que salió del hotel. No sé quién salió del hotel. Muchas personas hemos visto y hemos escuchado cuentos de que han sucedido cosas, pero yo no estoy haciendo y no hemos conversado entre todas las compañeras esto para sacarlas. Como ya les dije, no tengo necesidad de sacar a nadie de la competencia. Cada persona se enfoca en lo que desea lograr y ya. ¿Tú piensas que hay más chicas saliendo del hotel que no hacen lugar? No lo sé. Realmente no podría decir. No, 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 realmente no lo sé. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, señor Osmel, sucede que... No habla alto, no te olvides. Bueno, sucede que una de las candidatas ha estado cometiendo faltas. Hay información que se está moviendo en el camino y hay que tomar una decisión con respecto a eso. A dos chicas se les mandó a hacer la prueba de COVID y necesitamos que todas las candidatas vayan a sus habitaciones. Las chicas aseguran haber visto una candidata salir, no saben cuál es, tienen como ideas de quién es, pero no saben verdaderamente quién es. Y por lo que se va corriendo en el pasillo, es una de estas chicas que mandamos a hacer la prueba de COVID. Bueno, una de las chicas les dijo a una del equipo de producción, le dijo a Estefano que la vio salir y entonces no se ha corrido la información durante todo el pasillo. Y esta persona es la que le estamos mandando a hacer la prueba de COVID, que es la señorita Susana. ¿Ella que dice que salió? No, Susana está indignada y dice que ella no ha salido del hotel. De hecho, dice que ha querido hablar con el equipo de producción, pero no ha podido tener la oportunidad y ella dice que quiere aclarar. Entonces yo le dije que debía aclarar la situación con sus compañeras y enfrentarla, pero como que no tiene el valor. Su compañera de cuarto, Estela, dice que le molestaría mucho tener que salir de la competencia si está contagiada por culpa de terceros, pero al mismo tiempo ella dice que ya no la ha visto salir, a menos que ella esté rendida y... ¿Una de la que está metida en este chisme? ¿Te metía en este chisme? Pero sé muchas cosas. Pues diga, suelta esa regla. Se está escapando. No es la primera vez que sale de aquí. ¿Tú la viste? Yo no la he visto, pero he escuchado mucho y la han visto a 100 personas, porque hay una candidata que sufre de misomnio, entonces se va a la ventana y cuando la ve, escapadísima se va. Vamos al cuarto. Vamos. Vamos a estar con la cabina. ¿Qué me hizo yo aclarar la posta? ¿Cuál es la que dicen que se escapó? No sé, o sea, entre nosotros siempre decimos, o hemos escuchado rumores de que Susan se ha salido del hotel. No chicas, dí la verdad, yo lo vi salir en... Yo lo vi salir en... Yo lo vi salir en el hotel, porque eso no tiene nada de malo. Yo vi que alguien salía del hotel, pero no sabemos realmente quién es la persona que sale del hotel. Es que por lo que hemos escuchado, pues Susan, pues por lo que han comentado. Para nosotros no confirmamos que era ella y abajo en él, ese día. Y un día nosotros estábamos comiendo abajo en secreto y Oriana y yo veníamos detrás de ella y ella no se dio cuenta. Y respondió el teléfono, el señor estaba abajo, contestó el teléfono y ella le dijo, No, hoy no me puedo salir porque tengo que dormir y pararme temprano, ya no me llames. Y cuando ella se dio cuenta que estábamos nosotras, se dejó la puerta y nos tiró la puerta. Yo voy a ponerle entonces un seguridad a cada uno de la puerta en la noche para ver qué pasa, porque no puede suceder, tampoco estén saliendo del hotel. Eso bueno, una y una y una. Están guardando un secreto que no lo quieren soltar. Mejor es que lo suelten. Pues yo voy a decir, ustedes, dos cariños, que son las noches chismositas, van a averiguar este chisme tal cual como fue. Si no me dicen, fulano afuera que salió y yo la vi, esto se va a quedar como un chisme. Hay que decirlo, yo te vi que saliste tanto, tanto y con fulano. Bueno, niñas, quiero comentarles algo. Hoy sucedió un rumor muy desagradable, muy feo, de que alguna de ustedes se está escapando del hotel. Eso quedó como un cuento, porque no se sabe si una dice que vieron salir, otra dice que no vieron salir, que si sí, que si no. Total, que no hubo una persona que nos dijera, fulana con esto y yo la vi. Es decir, todo quedó en un cuento, pero como haya quedado en un cuento, esto no puede suceder, porque esto va contra las reglas del concurso y tampoco se va a quedar así, porque vamos a averiguar. Y si es verdad, la persona que se escapó, inmediatamente tiene que retirarse de la competencia, porque eso no lo vamos a aceptar, porque ustedes firmaron bien un contrato donde dicen que están concentradas en este hotel, dedicadas al concurso y que no pueden estar saliendo por ahí, ni con amigos, ni con familiares, ni con nada. Tienen que estar dentro del hotel. Pero la que se salga y nosotros averiguemos que es verdad, que eso sucedió, inmediatamente se tiene que ir al concurso, lamentablemente. Entonces, espero que eso no vuelva a suceder más nunca, porque esto está muy feo en un concurso, ni en este, en un concurso internacional, ni en ninguno. Eso es inaceptable. Entendido. Y ahora les tengo una sorpresa. Van a tener una nueva candidata. Que yo había decidido que el año, que interviniera el año que viene, pero decidí que este año es tiempo de que compito, porque ustedes son 14 y puedo tener 15 candidatos. Entonces, les presento a Oriana. Adelante, Oriana. No, es Oriana, no eres tú. Esta es su nueva compañera. Sean simpáticas con ella. Sean buenas compañeras con ella, aunque haya entrado ahorita. Porque, al final, en este concurso, yo a lo que quiero, saco y entro a quien yo quiera. Te presento a tus compañeras, Oriana. Encantadísima de estar aquí hoy con ustedes. De verdad que esta es una experiencia que espero que ustedes disfruten tanto con yo. Como yo y bueno, solamente les puedo decir que vengo aquí con el mismo propósito que ustedes. No vengo aquí a opacar absolutamente a nadie. Cada quien viene a hacer su trabajo y eso es sumamente respetable. Así que, chicas, estoy súper contenta de estar aquí hoy con ustedes, compartiendo. Y espero que nos las llevemos súper bien a partir de hoy. Veo algunos rostros conocidos del Zulia. Fabiola, Flor. Y bueno, espero conocerla a cada una de ustedes. De verdad que sí. Encantadísima. Trátense bien. Y trátense bien. Porque a lo mejor entra otra nueva candidata más. Y salen dos. Así que, tranquilitas. Porque no quiero conflictos aquí. En el próximo programa. Bueno, yo creo que es una falta de respeto para mí y para todas mis compañeras. Yo porque me vengo esforzando desde hace tiempo y preparándome para esto. Y que llegue una. Ay, yo soy bonita. Entro. Me parece una falta de respeto. De paso, llegó con los humos como que muy arriba. Como que, ay, yo soy la reina del trono. Diciéndome Sousa. O sea, por favor. A mi amigo Israel. A este lado, Israel. Trabajar con Carolina Herrera es el sueño de cualquier modelo que se está iniciando en todo este mundo. ¿Qué esperaban más que ustedes? Yo estaba súper emocionada por conocerlas a ustedes. A mí me encanta dar clases. Me fascina dar clases y ya que... Discúlpame. Grecia. Estuvo en un taller y ella sabe que yo me esmero. Y yo soy súper exigente con mis alumnos porque yo quiero de verdad calidad, no cantidad. Prácticamente dijo que estaba acá perdiendo el tiempo y se burló de una de mis compañeras que se puso muy nerviosa y se puso a llorar. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aguavista Ivo Contreras Handela Pet2Go Elegance Professional